Hey mis amigos futboleros, iniciamos así en Gol Viral. Perú sigue sin levantar cabeza y el empate ante Venezuela lo mantiene como colero de las eliminatorias al Mundial 2026, con apenas dos puntos sumados de 18 posibles. De hecho, la selección acaba de firmar su peor arranque en la historia de las eliminatorias sudamericanas desde que se juega todos contra todos. Los peores antecedentes habían sucedido en las eliminatorias a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 cuando los equipos dirigidos por Chemo del Solar y Sergio Marcarian sumaron tres puntos tras las seis primeras fechas. Hasta la fecha el equipo de Juan Reynoso solo suma dos puntos y si bien la continuidad del seleccionador parece insostenible, lo cierto es que Perú no se ubica muy lejos de la zona de repechaje, en la que se encuentra Paraguay con cinco unidades. Cabe destacar que el mejor arranque de Perú en las eliminatorias sudamericanas sucedió en las eliminatorias al Mundial 2006 cuando sumó ocho puntos, aunque aquello no le terminó alcanzando a la bicolor. En los procesos hacia Rusia 2018 y Qatar 2022, el equipo de Ricardo Gareca sumó cuatro puntos en cada eliminatoria, aunque terminó remontando posiciones para clasificar a la Copa del Mundo y al repechaje mundialista, respectivamente. Se acabó la sequía de goles, pero Perú sigue sin ganar en las eliminatorias al Mundial 2026 tras el amargo empate de uno a uno ante Venezuela en el Estadio Nacional. Yoshimar Yotun, el futbolista con más presencias en la historia de la selección junto a Roberto Palacios, rompió la mala racha a los 17 cuando conectó de cabeza un gran centro pasado de Joao Grimaldo. El gol de Yotun elevó los ánimos de sus compañeros y de los hinchas presentes en el coloso de José Díaz, pero Perú se fue desinflando con el pasar de los minutos. Venezuela logró el empate por intermedio de Jefferson Zavarino a los 54 y supo sostener el resultado para impedir que la jornada sea completa para Perú. La selección rompió su sequía de goles, pero sigue sin romper su sequía de triunfos y deberá esperar 10 meses para poder levantar cabeza en las eliminatorias sudamericanas. Lamentablemente creo que esto no da para más, lo que se había rumoreado, no hay de dónde resistirse y no hay de dónde aferrarse para continuar con este proceso que uno hoy vio en la cancha a una Venezuela, en mi punto de vista no quiero comprometer a nadie, pero a una Venezuela que nos superó en el juego, a una Venezuela que nos superó en el juego, a una Venezuela que salió en el segundo tiempo en busca del empate. En el primer tiempo no lo superó. No, pero en el segundo tiempo salió decidido, nos metió en nuestro campo, consiguió el empate, siguió dominando y en el primer tiempo termina con una posición superior a la nuestra de balón y en el segundo tiempo terminó siendo superior a Perú. Pero las más claras fueron que los de Perú. Sí, sí, pero bueno. Pero bueno. En el segundo tiempo, el correr desmedida... En el segundo tiempo no tuvo cara, pero en el segundo tiempo fue clara. No, nada, fusilado el equipo. Fusilado, fusilado el equipo por correr desordenadamente. No, no, pero aparte los cambios no funcionaron. No, no cambiaron, los cambios no funcionaron. En general el equipo no bajó. Yo jamás sacaría a Grimaldo y a Reina. Yo a veces dejaría. Justo venía, bueno, en joda lo ponían a Venía López, que es discreto. Discrito, no. Fue malo. Sí, no, no, estoy utilizando eufemismo. Disculpame. Ayer yo y enero estamos comentando acá en la mesa que en el momento de Grimaldo no es bueno. O Trauco, está yo tú. López. O Grimaldo. En el momento de López, de Marco López, perdón. En el momento de Marco López no era bueno. Para nivel selección. Yo prefiría estar yo tú jugando ahí, tú que López por el momento. Así mismo en el primer tiempo el gol tapa un poco. Un poquito, pero. Un golazo, ¿no? Pero. ¿Por qué? Fue una buena jugada de Perú. No, no, no. Hay que ser sincero, ¿no? Y a veces la sinceridad duele y le puede lastimar a cualquiera. Pero ayer hablábamos de algo que, por ejemplo, decíamos que Quispe en este partido, que es el llano, tenía que revertirlo. Y pasó desapercibido. Pasó desapercibido. No me digan que puso un pasador. Que lo comió y perdió. Se lo comió. Se lo comió. El físico venezolano. El físico venezolano. Es superior. El somatotipo del físico venezolano. Sí, sí. Impersonal. Se lo comió crudo. Sí. Hay que decirlo, muchachos, que no estamos preparados para ciertas cosas. Pero hace buen rato que pasa esa venezuela. No, no. Buen rato. Escuchame. Pero hay que decirlo, ¿sabes? Lo que pasa es que a veces vivimos engañados. Nos engañamos, claro. Exacto. Pero la Liga 1 nos engaña constantemente. Pero las últimas cuatro veces que fuimos a Venezuela salimos muy mal. ¿Sabe cómo se notaba el tema físico? Cuando compara Soteldo correo los 90 millones. Los 90 millones. Y no parecía cansado. Pero yo... El correo del minuto uno está en 90 igual. De la jerga, como dicen acá. Las yucas de Sotelo. Sí, el tipo es un tanque. Las yucas de Sotelo. Está armado. Es un tipo armado. Es un tipo que lo habrán preparado y formado. Vos sabés de lo que estoy hablando. Sí, claro. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Es un tipo... Lo del primer tiempo de Perú fue mucho más por ganas que por fútbol. Sí, sí, sí. O sea, actitud, ganas, poco fútbol. Pero yo lo que no me puedo sacar de la cabeza es el ingreso de Carrillo, la displicencia. No. Una falta de compromiso. Totalmente. Y aparte, no solo de eso, sino que el tema de la cadenita es increíble que uno esté en la banca de suplente con joyas sabiendo que no tenés que tenerla. ¿Y qué momento tenés? Es que no estás comprometido. Es el tema que no está metido. Eso se me cuesta decir. Mirá, yo hoy, capaz que como argentino, pero no me interesa, pero hay cosas en el fútbol que vos tenés que estar consciente de lo que tenés que hacer. Claro, claro. Y si vos estás comprometido, a lo que voy, vos estás comprometido con treinta y pico millones de personas. Claro, claro. No con veintiséis. ¿Sabés a lo que voy yo? Yo digo, porque todo el mundo le cae a Juan, que lógicamente que tiene culpa. Obviamente. Lógicamente que tiene culpa. Pero no podemos pasar por alto, digo, la falta de compromiso de muchos de los chicos. Se nota. Ese es el tema ahora. Pero a ver, a ver, hagamos nombres propios. Hagamos nombres propios. No, estamos hablando de Carrillo. De Carrillo, ya. ¿Qué otro jugador no tuvo compromiso? Carrillo. Más que compromiso nivel. Carrillo, López, López. Acá estamos hablando de un compromiso. Y de varios jugadores. Pará. No, porque estamos hablando de dos horas. Tiene todos los jugadores. Carrillo. Carrillo. Compromiso tiene todo. Compromiso me parece que tiene todo. Más allá del momento. No, pues estaba hablando de falta de actitud. Separemos, separemos, separemos. El momento político Carrillo no es bueno. No es bueno. Que tienes que sacarte todo. Te pasó a uno de los tres, repasó. A los 33 años jamás. No puedo jugar con eso. Pudo haber pasado los 20. Gustavo. Cuidado, 33. Gustavo lo que comenta. De varios jugadores sin actitud. Eso. Por eso. ¿Quién dijo lo que? No, hoy meteo más y tuvo más actitud. Lo que le comenta. En el proceso. Esos cinco partidos. Muchos jugadores. En el proceso. Ahora yo quiero comentar algo. El cual. Que fue lo que más me dolió. Que realmente me costó entender. Primero la salida de Grimaldo de Reina. Dos cosas. Muy rápido. Escúchame. Y no solo rápido. Yo no sacaría porque Perú no está. Sí, será ordinario. Claro. Y solo para terminar. No, pero. Estaba mucho mejor de lo que entraron. Es que tú esperas una respuesta de lo que van. Otra respuesta de lo que están. Yo no esperaba. Voy a ser sincero. Yo creo que Grimaldo y Reina. Con lo poco hacían más. Y la otra fue. Tenemos a referente en banca. Y un referente, Pablo Guerrero. Y fue cuarto, quinto cambio. O sea, fue entrando. Marcos López, tras el empate ante Venezuela, uno a uno, por la sexta fecha de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, expresó su descontento por el resultado obtenido y dijo sentirse frustrado e impotente, pues consideró tener responsabilidad en la jugada que terminó en el gol de Jefferson Zavarino, 54. Estoy muy dolido por la jugada del gol, pero este grupo ha sabido levantarse de momentos muy difíciles y esta no será la excepción. Todavía falta mucho, indicó el lateral izquierdo. A ello, agregó que, si bien estamos últimos en la tabla de posiciones, ahora toca afrontar, poner el pecho y seguir adelante. Dentro del campo tratamos de dar lo mejor sobre Juan Reynoso, cuya permanencia es siendo cuestionada debido al bajo rendimiento del equipo, que de 18 puntos solo ha conseguido dos, manifestó que le critican su forma de jugar y que, él tiene un planteamiento que viene desde hace mucho tiempo. Nosotros tratamos de llevarlo a cabo como profesionales que somos, tratamos de dar lo mejor, debe tener su debido proceso porque si bien es cierto no se están dando los resultados, el grupo cree en Juan y nosotros creemos en nosotros mismos, en la capacidad que tenemos y dentro del campo tratamos de dar lo mejor, aseguró López. Y bueno mis amigos, seguiremos informándote con todo lo que dejó el duro empate para Perú frente a Venezuela. ¿Crees que será una buena decisión que se saque a Juan Reynoso de la dirección técnica? Déjanos tu opinión en la parte de abajo. Muchas gracias por tu sintonía mi crack.